¡Basta! Basta, no quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta el alma Me abraza por ti En tus ojos encontré Lo que buscan No te partes de mí No me dejes así Te amo Vives en mi Puerto Rico y en los Alpes Igualita a ti Con esa nariz Con esa boquita que me tiene bien clavado Yo le di mi corazón Sin motivo, sin razón No se le da maravilloso En sus heridas En sus heridas Y como me muero Pero ¿Quién manda en el corazón? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Es un pecado amar así de esta manera Somos tres almas que por amanecer Viven en pena La malquería No se le da maravilloso ¡No! Gracias.